Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Paillaco, gracias a Dios de nuevo no tenemos nuevos contagios por coronavirus. Le hago este llamado para que se siga cuidando, para que no permita que sus niños y sus niñas salgan a la calle a jugar a las plazas. Si tiene que hacer un trámite imprescindible, hágalo, pero salga solo, no salga con los menores de edad. Hoy día se han iniciado ya los controles sanitarios, tenemos al ejército, tenemos carabineros y tenemos nuestros integrantes del equipo de salud desplegados por el territorio, tratando de evitar que lleguen contagios y que si hay virus, estos no ataquen a las personas. Hay que cuidar la salud, pero la salud esencialmente en esta pandemia depende de lo que hagamos individualmente. Así que quédense en casa, ayúdenos, ayúdenos que nosotros estamos trabajando en forma muy intensa desde el municipio. Continúa la campaña solidaria de juntar alimentos, seguimos recolectando papas, seguimos recolectando harina y víveres. Tengan la tranquilidad que para los meses de invierno que vienen no van a haber familias que van a pasar dificultades o van a pasar hambre. No se preocupen por eso, estamos trabajando. Hoy en el Consejo Municipal además vamos a ver algunos temas acerca de los cuales si nos va bien después les vamos a contar. Quédense en casa, cuiden a sus mayores, cuiden a sus personas, familias, amigos, amigas que estén pasando por alguna enfermedad y tengan que tener cuidados especiales. Quédense en casa, por favor, ayúdenos a cuidarles.